Hola y bienvenidos fans de Lever Games, soy Leviatoro, estamos aquí en Resident Evil 6, episodio 4 o 5, uno de los dos, no, 3 o 4, uno de los dos, continuando donde lo dejamos el anterior episodio, fingimos nuestra muerte sin que Harper le pegara un tiro a Simmons, desgraciadamente, y Leon terminó con un claro mensaje de nos vamos a China, así que nos vamos a China. ¿Bloodshot? ¿Los zombies con ojos rojos se reflejan de luz? ¿Pueden? Oh, nunca lo leeremos. Pero si se supone que habéis fingido vuestra muerte, voy a bajarle un poquitín el volumen, ¿no se supone que no podríais meteros en un avión? Pregunto. No podéis, ¿no? Y menos con armas. No podéis hacer eso. Bien. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Me lo vais a explicar? ¿Cómo lo llevas? ¿Por qué no me has entregado? Aún no habéis tenido momentos de... Claro, pero no habría detenido a Simmons. No habéis tenido momentos de contaros de qué coño va toda esta mierda. Además, has empezado a caerme bien. De momento no sabemos por qué Simmons hace lo que hace. Pero Simmons hizo el ataque. Y le ha hecho la culpa a esta. Porque todo el mundo sabe que un ataque bioterrorista ha sido hecho por un agente que tiene acceso a... Espero que lleváis la pistola, de verdad. ¿Que no podéis? ¿En serio? ¿Quién lo ha infectado? Supongo que esa cosa no podrá pilotar el avión, ¿no? ¿Quién ha sido? ¡Ja! ¡Qué chiste! No, en serio. Porque pasan cosas tan incoherentes. Es que de verdad. ¡Oh, Dios! ¿Qué hago? ¿Le pego? ¡Ah! ¿No es una Magnum? ¡Uy! Tengo el resto de mis armas. Bueno saberlo. ¡Pero bueno! ¡Oye! ¡Ya a morirse, hombre! Ya le he pegado otro tiro. ¡Oye! ¿Dónde vas? ¿Puede llegar a los pasajeros? ¿Ya está? Vale. ¡Oh, no! No está. Está vivo. Oye, quiero pillar la munición. ¿Por qué no puedo? Ah, sí. Porque este juego maneja un sistema de inventario que es basura. ¿Cómo? Consistente en que tengo un montón de munición. Entonces me tengo que tirar cosas. Ah. Ok. Bueno. Sí. Eh. Sí. Está pasando. Estoy poniendo bombas en un avión. Porque a nadie parece importarle. En la cola. Pero este avión es de esta gente. No sé. No habíamos fingido nuestra muerte. Por definición no tendríamos que, no sé. No, no estar en un avión de... ¿Dónde está la magnum? Aquí. No sé, tío. Ah. Cuántas cosas que no logro entender. Vámonos. Se supone que hay prisa. ¿Os puedo matar ahora? O sea, pregunta seria. ¿Puedo empezar a matar gente? No, no me deja. Es que si mato a gente ahora luego no serán zombies. Ya, o sea, está fuera de lo que es el código moral de Resident Evil y todo esto. Pero es que si os mato ahora luego no serán zombies. Porque van a ser zombies. Oh, gracias. Espérate. Oh, de verdad. No puedo soltarla. O sea, te... Tengo que perder estas balas de magnum. Me cago en la leche. ¿Dani? Oye, quiero tirarla. ¿No me deja? Pues ya está. La se ha tirado. Me cago en la leche. ¿Dani? ¿Por qué tiene que haber inventario en este juego? No lo entiendo. Y más cuando me dan tanta... O sea, me dan munición. Tengo bastante. Jolín. Ah, no tenía armas cargadas. No. Ah, sí que puedo. Lo que no podré es luego combinarla. Claro, es que si te dan cada vez más armas... Seguro que te va a haber alguna mejora de inventario. Me pondré una mejora de inventario. Me quitaré la de encontrar más objetos. Me pondré una mejora de inventario, tú. Oh. Gracias. Los scripts. Ah, está abierto. No. Los aviones no explotan cuando se abren. Pregunto. O sea, si tú a un avión le tumbas la ventana, te lo cargas. Hemos llegado al tiempo. Hay un montón de... De mierdas explosivas. Jolín. Pues es que no hay espacio. Tío. ¡Ah! Perfecto. ¿Me he muerto del gas? Sí. Parece que sí. No parece que pudiese hacer mucho, ¿verdad? No sé. ¿Es instantáneo lo del gas? Bueno, dice algo de una escotilla. Mejor hay que abrir una... ¿Se puede abrir la escotilla? Ah, ¿no explota eso? Qué triste. ¡Ah! ¡Pero, tío! De verdad, por favor. Ah, está ahí la escotilla. ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! ¡Leon! Gracias, Leon, por tu increíble ayuda. Gracias, Leon, por tu increíble ayuda. ¡Leon! O sea, ¿de qué coño vas? Vale, ahora lo dejo tonto. ¿O no? No. No, tío, es que no puedo. ¡Oh, por favor! ¿Ahora? Ahora. ¡No! Pero que no se le va... Que no se le puede matar. Habrá que aturdirle, pero que no puedo. Ahora. Ahora. Ahora, 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 ahora. Venga, Leon, haz lo tuyo. Que es nada. ¡Dale a la palanca! ¡Pero bueno! ¡Por favor! ¡Anda ya! Me ha matado. Me ha hecho insta-kill porque tengo el gas haciéndome daño constante. Me quiero pegar un tiro. ¡El héroe! ¡El héroe! ¡Eso es feísimo esto! O sea... Parece una basura. Bueno, ya está. Le voy a meter con la magnum. No quería gastarla, pero la tengo que gastar. Las bombonas no hacen nada. ¿Puedo darle ahora? Es que no voy a llegar. Me va a coger. ¿No me coge? 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 ¡No me coge! ¡Uh! ¡Y la palanca! Ha sido rápido esta vez, eh. Cuando sabes dónde es. ¡Algando con la palanca! Ha sido rápido cuando sabes dónde es. ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ja! ¿Qué os agarráis? ¡Oh! ¡Espacio más R! ¡Vaya, he muerto! Mola porque le habla por radio. ¡Elena! Tire el lío en la palanca, pero en realidad lo ha hecho a Elena. ¡Espacio más R! ¡Alucinante! ¡Eh! 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 ¡Ja! ¡He llegado antes, Leon! ¿Y ahora la cerráis o cómo va esto? Por cierto, ¿habéis tirado ese bicho cargado de gas? ¡Al... 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 ¡Ascendiendo cómo! ¿Por qué? ¿Quién lo hace ascender? ¡Yo no, desde luego! ¡Eh! ¡Jolín, chaval! ¡En serio! ¿Hay gas aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo ha pasado esto? Y sobre todo, lo más importante. ¿Por qué yo soy muy al gas y ellos no? ¿Ves? Si los hubiésemos matado antes... Vaya, ahora tengo esto cargado. Pues nada, iremos con el frango tirado. ¡Oh, se le cayó la cabeza! Bueno, ya nos vamos a pasar por encima de las maletas. No tengo prisa, no tengo prisa. ¡Jop! ¡Ah! ¡Ah, va como por...! A ver, un momento. La OTAN es el rifle. Estoy tonto, lava. Sí, la OTAN es el... El rifle este. Yo gastando al... Yo gastando el frango tirador. ¡Jolín, chaval! Todo lleno, ¿eh? Pues tengo entendido que en los capítulos de... De... Más adelante no están tan lleno de munición. Así que espero que esta munición luego me la guarden. Eso me sobra. Es que la situación... O sea, la creación de la situación para hacerlo guay en plan... Sí, venga, va. Pues de pronto un avión y... Y ahora esto y ahora lo otro y tal. Estamos al revés. Es que se compensa... O sea, se descompensa mucho... Por eso no consigo dormir durante los... Cuando la razón de que estemos en estas situaciones es tan ridícula. En plan... Estamos aquí pues porque tenían que ir en algún lado de forma china. Y... ¡Ey! Y la forma de ir a China tiene que ser en un avión. Y la excusa de que es la de la BSA... Pues porque alguien tenía que ser. La BSA, el gobierno aquí... Coño se está trayendo aquí. Es que... No sé. Pero llevan... Ya has traído todas tus armas al avión. Porque serpientes del avión nos enseñó que... Que eso funciona así. Sí, suele pasar cuando ves una escotilla. ¿Por qué el ION? ¿Loco voy yo? ¿Sabe el ION pilotar un avión? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe pilotar? Hola, buenas tardes. Sé que si... Si llevas a ION... Esto lo haces tú. Lo del avión. ¡Ay! ¡Son caídos! ¡Ah! Tío, qué injusto ha sido esto. Me apareció en la cara, tío. Me ha asustado un montón. Me ha asustado de verdad, eh. Es que me apareció en la cara. No me lo esperaba. Se nota la calidad. ¿En serio has visto a Ada? Hombre, da gusto saber que China ya está en la mierdísima, ¿no? Si... Si esto es como una cosa que puede pasar de normal... Venga, 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 venga. Sí, venga, ahí. Venga. Sí. Sí, que sí, que sí. Bueno, ya está. Ya has pintado un infierno. Ya todo bien. Venga, ya, tío. Ya todo, chachi. Has pintado un infierno sobre China porque así quedaba bien. Hostia, José Macho Cordero. ¿Qué coño es esto? ¿Es un pescado? ¿Qué bicho es? Pedro Sánchez. Ah, es verdad. Os habéis encontrado aquí. Le estoy escoltando. Ya. Me dijeron que eras agente. ¿A qué has venido? No sabemos quién es. Un jugador que juega por primera vez a esto. No sabe quién coño es. Debe tratarse de un error. Se ríe, sí, pero el otro no. ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él. ¿Dónde está? Ya haremos a Serri. ¿Me puede instalar el mod que la pone desnuda? Es que es una cosa que vi como en YouTube hace tiempo. Hola, Ragnar. Es verdad, es Ragnar Lothbrok. Me salvó la vida en Raccoon City. Ah, pues, eh, no, pues, eh, eh, no sé. Entonces, bien. 2013, 15 años ese Raccoon. Oh, ahí está él. De nuevo esta cosa está suelta en China. Sin que a nadie parezca molestarle mucho. En plan, a los chinos, al gobierno, a... Todos habéis tenido megabichos que os persiguen. De nuevo lo que me molesta de este juego es que los disparos, aunque sea... ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Pero bueno! Aunque sea bichos como este, no parece haber... O sea, no... Hola. No, no hay feedback. Entonces, el bicho no... No, no parece que cuando le dispares pase nada. Simplemente... ¡Pero bueno! Pero no podía hacer... Con la... Pero escúchame, no puedo rodar. Yo rodaba con la C. ¿Por qué no puedo rodar ahora con la C? Señor, me estoy poniendo nervioso. Voy a subir a pegarle. Desde arriba. Parece un sitio seguro para pegarle. ¡Oh, no, 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 no! No es seguro, no es seguro, no es seguro. Chicos, quítate de ahí, porfa. ¿Qué hace? ¿Dónde va? Se ha ido ya. Ah, pues bien. No puedo subir. Quiero esas cajas. Ha sido fácil, ¿somos amigos todos entonces o...? Lo estoy jugando en normal, ¿verdad? No lo estoy jugando en fácil. Un momento. No, esto no es. ¿Puedo cambiar esto? Ah, pues yo creo que está puesto en normal, pero no sé. Se ha ido como enseguida, ¿no? Perdón. Si no, o sea, si te ponen tanta mierda de estas, ¿por qué? Que podrías haberte mantenido pegándole, ¿no? No sé. Vamos a hacer esto de verdad. Los cuatro. Really. Ahí estás otra vez. Aquí nadie va a morir. Gracias, desconocido. ¿Puedo ir a disparos, tú? Pero, madre de Dios. ¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? Impresionante. No eres tú, Jake, el que está recibiendo los... Pero bueno. A ver, por favor. Cajas. No quiero puntos. Quiero... Que no me van empanada ya. Quiero vida. ¡Pum! ¿Se va? Sí, se va. ¿De dónde se ha sacado ese arma? Pregunta de verdad. ¿De dónde se ha sacado? ¿Lleva algunos repuestos? Tiene su mérito. Al menos va bien equipado. ¡Ja, ja, ja! Lo que yo decía. ¡Indestructible! Sí, sobre todo. Es que no parece que le estamos haciendo nada. Igual no. Pero eso no quiere... Mira, feedback. ¡No! 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 ¿Cómo se llamaba a este bicho? Nemesis 2. ¿Pues qué es eso? Como ni sangra... Ni tal... No. El feedback de los disparos es nulo. ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿En dos? No sabemos quién es. Es que ni lo han mencionado. ¿Leon, me recibes? Eso podrían haberlo mencionado, ¿no? ¿No? ¿Royo? No les costaba nada. En plan, oye, mira. Resulta que... ¡Uni la munición! Si vais a China, encontraréis al agente Birkin que está allí de misión con no sé qué. Con Jake Muller. Y tú dices... Ah, alguien. Ah, Jake. Coño. Lo primero que tendréis que hacer es atravesar el mercadillo de ahí delante. Sí. Lo siento. Ah, tiene... Tiene un pinchito la pistola. No la había visto. ¿Por dónde? Ah, vale. Por ahí. ¿Qué ha sido eso? Ah, vale. Lo he perdido de verdad. Yo qué sé. Tiene que haber aquí de... De medallones azules. ¿Por qué esto está en un mercado chino? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! La nuca. ¡Oh, Dios! Es un cabeza de cerdo. No sé, pero ya estáis tardando en disparar. Todo el distrito. Los habitantes querían evitar que entrara. ¿Ha vomitado sus propias piernas? Vaya, este es diferente. Sí, y luego se ha juntado. Ese truco es nuevo. Ay, tu padre. ¡Oh! Oh, mierda. Vale, pues esta no. Adelante. Vale. Hay que abrir desde el otro lado. ¡Nah, ja, ja! Toma. ¿What? Pero se le puede matar. Ah, sí. Pensaba que no. ¿A quién le puedo dar? Está vivo, ¿verdad? Está hecho para... Porque va a renacer. Oh, sopa. Seguro que lo puedes meter al fuego o algo así. O sea, a lo mejor ahora renace y viene a por mí. ¿Te puedo tirar al fuego o algo así? Es que seguramente pueda. Esto no está aquí por casualidad. Tú, ven, que te vas a la sopa. Es que es inmortal. No puede ser matado. No puede ser matado. No puede ser matado. Tío, hijo mío. No puede ser matado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tío. Que vayas a tu casa, hombre de Dios. Ya, por favor. Si no te mueres, no me cuentes mierdas. Estoy seguro que se costaría Mucho menos Simplemente saltar la verja Espera, vale Vale Bueno, tu problema, Leon Ay, que los persigue Esa es la mano, vaya Ay, la mano suelta mierda Yo alucino con esto Sí, ya, gracias No me... Ah, es otro, hola Es solo medio ¿Qué? 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 Que sí, pesado Que un señor que no... Que no permite Otro Espera Yo la abro ¡Vamos! Vale No, tampoco parece que... Están en ello Oh, no ¡Ah! ¡Uy, una hierba! Está como... Está como... O sea, sigue vivo En realidad Otra hierba ¡Ah, en serio No pasa nada Pero bueno Madre mía Ya está, vámonos Falta una llave Sopa Ah, de verdad De verdad Le metes en la sopa Adorable O sea, que la sopa No cumple más Con la función estética ¿Y aquí qué? No puedo pasar Siguiendo los cables Siguiendo los cables ¡Ay! ¡Ay! Los cables no parecen llevar A ningún sitio ¿Lo puedo electrocutar a él? Por ejemplo Tengo que estar cerca A suya o algo así Con los fusibles Quitaremos la corriente A sus partes Ah, vale Bien ¡Ah! Si está ahí Tonto lava Si esto evidentemente Es esto Estoy buscando Dice Ah, tendré que dar La vuelta entera Para encontrar el No son tan fuertes Pensaba que daban Más miedo Pero Son simplemente torpes Vaya otro Es que no me dan No me dan miedo Tío Yo que sé Es que se muere enseguida Al final no tiene más Se pega y le piro Y ya está Yo pensaba Que iba a tener algo más No le puedes disparar Mira, este sí que Este lleva siguiéndonos Toda la partida Se van a juntar ahora Mira, ya ha muerto Está, tío No tiene más Se quedan Blancuzcos No sé Pues vale Hala, vámonos Vale Se quedan pálidos Derrochados Se quedan derrochados Adivinamos Increíble ¡Ah! No he podido fallar ¡Nani! No le podía dar más rápido Leon Gracias, Leon Y mira otro lado Su impasibilidad Su 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 deshacer A ver Le tendré que dar Como mucho más fuerte Ahora ¡Ah! ¡Oh! Pero bueno En serio Había quitado la mano Del ratón Vivimos en un mundo De quick time events Donde esto me puede pasar Dos veces Pero bueno Uh, fotos guays Al menos he recuperado Toda la vida Venga va Ahora es la buena Ahora, eh ¡No! ¡Hala! Ya está ¿Algo más? Ahora está despejado Sí ¡Deprisa! No podemos perder así ¡Leon! ¡Uf! ¡Qué pasividad! Como le importuna Que casi me mueras Como ¡Ay, por favor! ¡Qué pesada! Otra vez esta, tía Casi se Desquebraja Pero, eh Joder El ruido atrae a los zombies No habéis pensado En tanto sistema Resident Evil 6 No, vengáis arriba ¡Ey! Pero lleva otra ropa Eh, jugadores Pensad Me sigue haciendo gracia Que esta sea la misma Ada que en Resident Evil 1 Y se metió en la mansión O sea, le buscaba La contraseña de la mansión De su novio No lo sé Nadie lo sabe Vais de un lado para otro Como pollos sin cabeza No creo que en realidad A nadie de vosotros os importe Mientras podéis disparar a zombies Es lo que os mola De verdad ¿Y ahora qué? ¿What? ¿La ha cerrado? Encontraremos otro camino ¿Cuándo la ha cerrado? ¿Cómo? Oh Damn it Eh, un arma Ah, no No era un arma Sí, porque Eh, mira Me alegro de que hayáis venido Os gusta la decoración Oh, no Oh, no, no No tengo tiempo No tengo tiempo para tus jueguecitos ¿Cómo ha pasado? Ah, vale Poblillo Ah Maravilloso ¿Quién hay de aquí? Eh, pero bueno No es un láser tan No es un láser tan Es un láser de De desgracias Pero tampoco tantas Ah, vale Es Chris Y el otro Jolín ¿Y cómo voy a saber yo? Se supone que es multiplayer a cuatro En el sentido de que si tú estás jugando esta parte de la campaña Y otros estás jugando la otra O se conectan También te digo que mucho tiempo ha pasado sin ver a los demás personajes O para que te metan ahora de pronto las cuatro campañas a la vez así En gala Cholona, cholona, cholona Aparece Claire de pronto ahí Claire estaba con Bueno, Claire ahora no está con Moira No ocurre a la vez No sé Claire y Jill están ahí Siendo Amigas Siendo cuñadas Jolín Otra cosa, ¿no? Tienes una munición de cada Toma Tengo dos Sí, tengo dos sprites Perfecto ¿Qué es este sitio? Ni idea No me gusta la pincha que tiene Vaya Me sobran balas ¿Por qué tanta munición de escopeta? Está cerrada Activando cerraduras Prueba de prototipos en curso Hola Nos vemos Somos amigos ahora ¡Ada! ¡Adi! Hemos descubierto Cosas más finales Desde el hospital Os agradece divertiros un poco Con los nuevos prototipos Llevan cargas explosivas ¿En qué demonios estaba pensando? No sé ¿Cuál es la...? Ah, vale Es que se pueden romper, tío Yo no sé De momento Las únicas que estaban rompiendo Las que rompía Leon explotándolas Detectada violación de seguridad En sala cero Jolín Detectada violación de seguridad En sala uno Tampoco te creas que Te apartas y ya está O sea, sí Leon tiene que hacer esto Detectada violación de seguridad En sala cero Detectada violación de seguridad En sala uno Detectada violación de seguridad En sala cero No hay ningún problema En hacerlo así Hanigan, no nos puedes decir Detectada violación de seguridad En sala uno Desactivando cerraduras De sala uno ¿Sabes qué? ¿No te vas a creer, Leon? ¿La de agentes? ¿Qué hay ahora mismo En China, tú? Pero bueno Ya está Han hecho insta explotar ¡Eh! ¡Nos han quitado las cosas! Seguro que si llegas antes Las coges tú Te meto Te meto Te voy a meter Vaya que sí te voy a meter Hombre Te meto Te meto Sin problema, ¿eh? Uy, he fallado Ay, encima no me dejáis parar ¡Adiós! ¡Ah! No la pierdas No lo haré Ah, también llevaremos a Al otro chico, ¿no? A Aiden Pierce No es como si Se está moviendo Está teletransportándose Un lado a otro No es como si pudiera dispararle ¡Allí! ¡Córtale el paso! ¡La tengo! Esta escena También se vio en su momento En algún vídeo E3 trailer Que era como Eh, estos dos Nunca habían estado juntos En un juego Estos dos Nunca habían estado juntos En un juego Pero se conocen Porque Chris menciona A la gente Kennedy En el 5 Y todo el mundo sabe Que a Leon le pone nada ¡Leon! ¿Qué haces aquí? Tío, somos todos De la BSA Baja el arma, Chris Es una testigo clave En realidad no León no es de la BSA Trabaja con No, no ha sido ella Ha sido Simmons El consejero de seguridad nacional ¡He perdido a mis hombres Por su culpa! Y yo he perdido A más de 70.000 personas Y al presidente Por su culpa Sin contar a los del avión Y los de la iglesia Trabaja para New Umbrella ¿Sabes lo que significa? Sí Lo sé Y aún así quieres proteger A esta mujer Sí La ama Va por encima Si algo va por encima Del sentido del honor De Leon Es a Ada Supongo que ahí está La parte de la gracia Que existe En su relación Al menos No ha tirado Una incendiaria ¿Sabes? Podría haber tirado Una incendiaria ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Elena! ¡La voy a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo Muy bien La BSAA Se encargará de Ada Vosotros de Simons ¡Chris! Sé que harás lo correcto Seguro que podemos confiar en él Ya como que está en boca de todos Que... Sí Un en realidad, ¿no? Un en realidad además Chris estaba en los Stars Cuando tú eras un novato Ahora en el canon Como aún no he jugado el remake Ahora en el canon Que el remake en teoría Es el canon ahora Ha cambiado El motivo por el cual Leon llega tarde A la... ¡Oh! ¡Qué rico! El motivo por el cual Leon llega tarde A su primer día en la oficina Pero En el original Era... Llegaba tarde Porque en las instituciones En las instituciones del juego En algún lado de esos Ponía que Que se había borracho Porque le había dejado a la novia Entonces antes Hace mucho tiempo Antes de que reiniciaran O sea, rehicieran el ese El canon era Que Leon le había dejado a la novia Y se había emborrachado Eso fue Eso fue canon Hasta que reescribieron el canon Espero que estés en lo correcto Chris Ay, no te dejas seguirle Ah... Vamos a tirar esto Vale Me llevo esto Es más valiosa En serio Porque tengo un huevo de munición ¿Eh? Otra cosa no Pero jolín Y más Es que había un momento Que me han puesto A darme armas ¿Por qué gritas? ¿No grites, tío? Simón, 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 Simón Vamos a por ese hijo de perra Simón, 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 Simón Simón, Simón, Simón Simón, Simón, Simón Toma Los andamios con ¿Son andamios o son sistema antisuicidio? Porque en China hay un montón de empresas Que instalan Barras para que no te tires No te puedes tirar Tú vas a un campo Porque hay tanto estrés y tal Que pusieron Una empresa Y a veces tienen como redes debajo Entonces tú te tiras Y te coge la red Pues en China Como trabajan hasta morirse Pues literalmente se mueren Entonces no quieren que se mueran En la empresa Si te mueres Te mueres en tu casa Pero no aquí en la empresa ¿Qué haces aquí? Anda Es tu jefe Mátalo No Ah, vale Vamos a empezar Ok, ya estamos Con lo de siempre Ya estamos Es la A ver Creo que este juego Salió antes que el Revelations Entonces realmente El Revelations Le copió la premisa Pero la premisa de Oh Oh La gente no invierte Dinero En En seguridad nacional Vamos a hacer problemas Para que la gente diga Oh, hay que invertir dinero En seguridad nacional Y me hago rico con ello Tienes granadas Elena Elena Tienes muchas granadas Gracias Llamaré al FOS Y solicitaré protección ¿Quién es el FOS? En marcha Alerta a los hombres de afuera Ya clava ¿Te ha disparado eso? Te mata Bueno, pues ya está Ya vas a ser un zombie Pregunta Porque todos sabemos Lo que va a pasar ¿Por qué Ada Le inyecta un virus Que le hace a Simmons Un mega zombie Y no le inverte El virus De rollo Patillero De ser zombie Ya está El gas ¿Por qué? Y el pelo de Leon Cómo se ha movido Más que el de Elena Qué heroico Todo ha sido una desgracia Todo ha sido un devenir De acontecimientos Desde que hemos llegado A China Una sucesión De catástrofes Ocurriendo En la capital Que es como Jolín, tío Pobre chino Por cierto No hemos visto Un solo chino Porque no querían Modelar NPCs chinos Modelaron los americanos Y los utilizaron Para Todas las veces Que les hace falta Creo que no hay Zombichinos Jolín, me sobra Ay, qué rica Lástima no puedo Llevármela Quiero, me la quiero llevar Voy a dejarme Jolín, es que además Las 127 de pistola Se tenían que Que stackear en una Es que no puedo Dejar nada, tío Ah, fuck Supongo que luego No podré volver Vale Raze me up Claro Muy tranquilo Está el consejero De seguridad Nacional Subido sobre un tren No son muy útiles Esos móviles Que se destruyen Apretando ¿Cómo podéis Venir a por mí Cuando esa mujer Anda suelta? ¿Qué mujer? La traidora Ada Bum Dios sabe Que se trae entre manos Otro equipo Va tras ella Pero tú Simons Tú eres todo nuestro ¿Has venido A vengar Al presidente? ¿Es eso? Idiota Si hubiera revelado La verdad Sobre Raccoon Pero ahí vamos Como de tres minutos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía que detenerlo Llego a llevar a mi país Y al mundo entero Hacía el caos Más absoluto Y tu plan Era destruir La ciudad entera En vez de matar Tu plan para ocultar Que una empresa farmacéutica Destruyó Raccoon City Es hacer que una empresa farmacéutica Destruyó otra ciudad Toma De nuevo ¿Por qué le has convertido En un monstruo Hada? Hay una ¡Ah! Lo de la ley De la conservación De la masa Mal, ¿no? Es que es inteligente ¿Sabes? ¿Me he llevado a la hierba? No lo sé ¡No! ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Hacero la hierba! ¡Hacero la hierba! ¡No! ¡No! ¡La quiero! ¡No! No me la puedo llevar ¡Ah! ¡Fuck it! ¿Dani? ¡Ah! Pensaba que me costaba Que me estaba Nada ¡Hay que atacarlo Por ambos lados! ¡Hala! ¡Cuánta munición! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! 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 Si le metes la magnum En la boca Con el agujerito Ese que tiene Pero es que Pero por favor Porque se convierten Que se metamorfosea En No es una transformación Por virus Es una metamorfosis De Ya está No sé exactamente No sé exactamente Que tengo que hacer Pero ¡Ah! Había que subir Es verdad Hay que subir Porque está arriba Sí Lo hemos matado No Al otro tren Es que Se convierte en cosas Cada vez más raras Se convierte en cosas Cada vez más raras Ahora habla Son cool TMMs para Leon A mí Para mí no me afectan ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Es como en Ichihou La chica del Del Yakisoba Así estoy yo Ahora mismo Ese soy yo ¡Oh! Espera Que dispara Es que tiene cara De verdad Todavía O sea ¡Oh! Espacio más r Le he dado muchos botones Al avión No voy a mentir ¿De dónde salió ese avión? ¿Por qué hay un avión? Pensad que había que saltar Al otro tren Espera 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 Ah vale Ya está Bien Es que se comprime Es que no tiene ningún sentido Sigue Mantiene los pantalones Los pantalones Son parte de él Ya Pero es que es eso Si no le has convertido en mon... Si no le has... Si no le has quitado el razocinio Ada ¿De qué te ha valido hacerle monstruo? No es Ada Pero no sé cómo... No creo cómo se llamaba Disparadle No lo vais a meter en la cárcel Disparadle Es que puedo hacer lo que quiera El mundo será un lugar mejor Se puede convertir en lo que quiera Bien 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 No está muerto Su capacidad de regeneración Parece Un bicho del Final Fantasy De los avanzados Porque no eres... Porque no es que puedas entrar en un... No es que puedas subir a un helicóptero Simons Sí, pues me sorprende lo mucho Que ha aguantado el tren este, ¿sabes? Oh, terminamos ya Llevamos una hora Un poquito más O menos No lo sé Jolín, ¿cuántas? Han pasado más cosas en China Que en toda la... Que en toda la zona esta subterránea Bajo autologues Ah, todavía no se ha terminado ¡Ey! Cristo No sé Pero hemos hecho lo que hemos podido Muy fácil ha sido, muy fácil ha sido, la verdad No te voy a mentir Es Cris Porque tiene voz de monitor de pasí León León Aquí no hay indicios de infección por virus León ¿A qué viene la evacuación? ¿Qué te puto muevas? Hombre Es por precaución Todo se puede ir al carete en breve No queremos que se repita lo que pasó en Guayep ¿Qué pasó en Guayep? Ni a chinos Eh, sí que tiene un modelado chinos El gobierno de los Estados Unidos O sea, la BSA y León Agentes de Estados Unidos Aquí No tendrían que hacer nada O sea, los tendrían que fusilar Nada más están aquí Sí Se acabó Jejeje No León, hay un problema Han secuestrado a Sherry y a su compañero Se nos sitúa en una plataforma petrolífera submarina A unos 130 kilómetros de tu posición Secuestrados ¿Por qué? Los archivos Lo que nos ha dado Una mano Así Que eres bióloga ahora Ah, es verdad Es verdad La sangre de este Como era el hijo de Wesker Tiene Patocitos Del Del progenitor Giegris Aliscor ahí Hola Ahí Sois todos lo mismo Sois todos lo mismo O sea, en realidad Todas las organizaciones Contra el bioterrorismo Son la misma Qué ganas de fliparse El virus Este Este ya es el ataque de hada Bueno, de la hada mala Que ya simplemente quiere ver el mundo arder Así que destruyes China Voy a que mandar el misil a Chinatown Pero Chinatown La nuestra ¿Parecen? O sea, no Pero parecen como actores reales Que luego han digitalizado un poco Sí Ah, ya se acabó Lo he desbloqueado Follón en China Pues sí, la verdad que sí Bastante bien Bien Eh, vamos a mirar las habilidades Vamos a mirar si hay una habilidad De De más De más objetos Tío A ver Dombista de águila Cágrita rápida Último disparo Ciegas Estás en verdad De la barra de combate Eso está bien Pero vale Ah No Este lo tengo Te trata que tu compañero Está cerca del otro Tu compañero te da una pequeña Máñiga en todo el rescate Tu compañero te da Cuando estoy en el aprieto Más cantidad Más cantidad Más cantidad Más cantidad Más cantidad Más cantidad No lo podemos tener Eso será lo bueno ¿No? Eh, vale Joder Lo tengo una mierda Lo bueno Vamos a mejorar esta Ala Y con 500 Con 5300 Me como un carro Hombre Realmente Lo de más encontrar objetos Me da igual Pero me parece bien Lo de esto No El de Médico de campo Pero cuesta un montón Pero bueno Ya lo veremos Ala Eh Ahora empieza el siguiente capítulo Pero no quiero el siguiente capítulo Así que Lo vamos a dejar Ahora Ahora Ah Ahora Vamos a ver